Sí, sí, bueno, ayer el jefe de la Unidad Regional Departamental General Roca me comunicó que estaba a cargo del destacamento Italo, ya días anteriores me lo habían denunciado y bueno, con mucha alegría, sí, estaba a cargo del destacamento, que es mi localidad. ¿Qué repercusión ha tenido la noticia? ¿Has recibido, imagino, un montón de felicitaciones, no solamente de gente de Italo, sino de toda la zona? Sí, sí, muchísimas felicitaciones, muchísimos agradecimientos de parte de toda la gente de acá de la Probe de Italo, de Villa Huidobro, porque bueno, yo también estuve viviendo en la localidad de Villa Huidobro, en Villa Huidobro, pero sí, durante la tarde de ayer muchísimas felicitaciones y bueno, una alegría muy grande. Cecilia Ferreira, Daniel Gaura la saluda, ¿cómo le va? Felicitaciones por el cargo que le ha tocado ocupar. Buen día, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, mi pregunta es, ¿qué sintió cuando desde, por parte del comisario mayor, Fernando Pereira, tiene el anuncio de este nombramiento? ¿Qué se le vino a la cabeza con esta vocación de ser policía? Sí, muchísimas cosas, porque bueno, uno es policía, siempre está al mando de alguien, un jefe, y bueno, estar acá adelante es muy difícil, o sea, una de las cosas que yo me pregunté es si voy a poder estar, si voy a poder llevar adelante la situación que se me van a presentar, pero bueno, yo con el personal de todo el destacamento, que somos muy poquitos, vamos a tratar de llevar adelante, en conjunto, siempre con el acompañamiento de los demás compañeros. ¿Cómo han sido estas primeras horas que tomó el cargo? Yo hace más o menos un mes atrás que bueno, estaba, sí, estaba acá adelante, o sea, estaba viniendo y haciéndome cargo de las distintas situaciones que se me presentaron, pero bueno, bien, 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 por ahí te digo, había situaciones que no, que surgían, que por ahí no sabíamos qué hacer, y bueno, lo consultamos con los demás compañeros, con los jefes, siempre el apoyo, el apoyo muy bien de los distintos jefes, ¿no? Y siempre consultando, antes de tomar una decisión, lo consultamos, y bueno, los jefes, muy bien el apoyo de los jefes. Cecilia, ¿cómo surge la vocación, en este caso, por ser policía? ¿Hace cuántos años que te desempeñás? Contanos un poquito de esta carrera policial que tenés. Yo hace más o menos 13 años que estoy en la fuerza policial, sí, ya hace bastante tiempo. ¿Egresaste acá en la zona? Sí, 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 yo el curso lo hice en la Bulaya, bueno, me egresé en la Bulaya, mi primer destino fue la comisaría de Villa Huidobro, donde estuve trabajando 8 años ahí, y bueno, después por cuestiones de que yo quería regresar a mi localidad, solicité el traslado y bueno, fue concedido. Cecilia, le hago una pregunta, a lo mejor usted ya lo tiene como están las fuerzas policiales, dentro de la historia de la policía departamental. Hay dos mujeres que quedan marcadas, digamos, dentro de lo que es la policía departamental. El nombre suyo de Cecilia Ferreira, sargenta primero, como a cargo de una repartición como la localidad de Italo. Y la otra, que papel preponderante también es, la de Marta Nieto, que fue la primera mujer policía que tuvo Huynca Renancó, ¿no? Esos dos nombres son que se manejan ahora y el cargo suyo es más arriba, por supuesto, ¿no? ¿Qué importante el papel también de la mujer en la policía? Sí, sí, muy importante. Yo también he tenido varias oportunidades. He trabajado con Marta, porque cuando yo estaba en Villa Huidobro, esa era la jefa de la comisaría de Villa Huidobro, y bueno, tuve la posibilidad de trabajar con ella, que es muy, muy bien. Bueno, Cecilia, ¿cuál sería el mensaje a tus colegas, no? Es que esto, de acuerdo a lo que ha sucedido, que es un hecho histórico en la policía, que en este caso tiene tu nombre, pero seguramente esto va a ser un disparador, si se quiere, para que otras mujeres puedan ocupar cargos similares también, ¿no? Sí, sí, mi mensaje para, bueno, las más mujeres, para la comunidad, es brindar lo mejor que podamos, no solo yo, sino todo el personal de acá, del destacamento de Italo, vamos a tratar de brindar lo mejor que podamos, de la mejor manera.